Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Claudia López y vamos a hacer un webinar de unos 40 minutos sobre SEO para periodistas. Bueno, comienzo presentándome. Yo soy periodista de profesión, pero soy blogger de vocación y me gusta mucho el marketing online. Y entonces lo que he intentado con este webinar es hacer concluir las dos cosas. El marketing online con el periodismo. Seguro que la mayoría de los que os habéis apuntado a este webinar habéis escuchado hablar mucho sobre SEO, están muy interesados en el SEO, pero yo lo voy a abordar desde otra perspectiva. Casi siempre se aborda desde la perspectiva técnica, yo lo voy a hacer desde la perspectiva de los contenidos. Básicamente lo que quiero es demostraros que usando las buenas técnicas del periodismo, las podemos, si se aplican bien en el SEO, puede dar un resultado mucho mayor. Seguro que muchos de vosotros habréis escuchado la frase del contenido es el rey y es verdad, porque hoy en día muchas agencias de SEO y de posicionamiento online están demandando la figura de un redactor que haga contenidos de posicionamiento, o sea, para posicionar. Bueno, entonces yo lo que quiero es que a través de este webinar enseñaros algunas pautas para escribir contenidos para posicionar y que aprendáis un poco, bueno, os enseñaré algunos ejemplos y espero que os guste. Entonces, tanto el seminario como el webinar lo he dividido en tres partes. La primera parte va a ser mucho más light, lo voy a hacer muy rápido, porque me interesa más ir al punto de escribir para internet. Pero la primera parte, sobre todo, la voy a dedicar a ver cómo ha cambiado el periodismo, porque si sabemos cómo ha cambiado el periodismo, luego podremos aplicar las técnicas de redacción SEO. Yo con el webinar lo que quiero sobre todo es que aprendáis a realizar contenidos optimizados para los motores de búsqueda, sin descuidar la calidad de la redacción para los lectores, que es algo básico para los periodistas, sea en un mes de comunicación, sea escribiendo para SEO. Lo que buscamos siempre los periodistas es nuestra herramienta, la escritura y llevarla al máximo exponente. Entonces, todo lo que importa el seminario serán conocer los camistas de periodismo en los últimos años, descubrir quiénes son los nuevos destinatarios de la información digital, que está en el punto 1. El segundo punto será escribir para internet, aquí os daré las pautas de cómo se redacta contenido para SEO. Y por último, posicionar los contenidos periodísticos en Google. Os daré algunas nociones sobre cómo posicionar los contenidos periodísticos. El curso es de nociones básicas, pero intentaremos profundizar a medida que vayamos avanzando. Entonces, comenzamos. La evolución del periodismo. Quería comenzar con esta imagen que me parece muy representativa de cómo ha cambiado el periodismo. Esta imagen es de la primavera árabe, es la plaza Tavid en Egipto. Y como veis, casi todo el mundo tiene un teléfono móvil. Están recogiendo la noticia. Para mí la primavera árabe es como el máximo exponente del cambio en el periodismo. Es un nuevo escenario con nuevos soportes y la primavera árabe lo que demostró es que se podía viralizar un evento social a través de internet. Entonces, este nuevo periodismo se caracteriza por haber traído nuevos soportes y nuevos lectores y ha dado importancia a la autoridad de cada periodista. No tanto de una marca en un medio de comunicación, sino un periodista como marca propia. Esto lo profundizaremos al final. Los nuevos soportes, sobre todo como se ve en esta imagen, son los teléfonos móviles que pueden registrar vídeo y lo que al final se consigue es que haya nuevos generadores de contenido. No solo los periodistas que están en un medio de comunicación pueden generar contenido de una noticia. También una persona que esté, por ejemplo, en esta imagen, que esté visualizando un evento en este momento, puede generar contenido. Entonces, esto es un nuevo soporte y los nuevos generadores de contenido. Por lo tanto, los medios de comunicación compiten no solo entre ellos, sino también con bloggers, con periodistas con marca personal propia. Bueno, esto, la parte de la marca personal, como os he dicho, ya lo abordaremos más tarde. ¿Qué más? En este nuevo periodismo se puede ampliar la información de forma interactiva. Es decir, que antes, en un periódico, la noticia simplemente se resumía en lo que el periodista redactaba, en el espacio que le daban. Pero ahora existe mucho más contenido online, podemos poner contenido multimedia para ampliar la información. Y esto es una de las cosas más importantes que ha habido el nuevo periodismo, que se puede alimentar de otro tipo de contenidos, no solo de las palabras. Y, por último, el feedback constante. Los periodistas hoy en día tienen un feedback muy rápido de lo que escriben. Por lo tanto, tiene que estar alerta en todo momento de cómo da la noticia. Entonces, los propios lectores pueden incluso desacreditar una noticia. Por lo que me parece que estas tres características son las que tenemos que reclamar para hacer lo que es el nuevo periodismo. En la siguiente diapositiva, antes de pasar a comentaros por qué tiene que haber una confluencia entre el SEO y el periodismo, quiero hacer un pequeño resumen de lo que es el SEO, de lo que son los motores de búsqueda y de lo que son las SERP. El SEO, como ya sabéis, es el posicionamiento de los motores de búsqueda, que son el conjunto de técnicas orientadas a posicionar en una determinada página los motores de búsqueda según unas determinadas palabras clave. Los motores de búsqueda son los buscadores, que es un sistema informático que buscan trucos almacenados en servidores, gracias a un spider o una araña web. Lo único que hace es que se pasea por todo el internet, por los buscadores, y recoge toda la información que hay. Estas búsquedas también las hace por palabras clave. Y por último, las SERP, los resultados que se muestran en los buscadores. O sea, cuando hacéis una búsqueda como restaurante en Barcelona, pues las primeras búsquedas, o sea, los primeros resultados que están en ellos son las SERP. Lo que tienen en común estas tres definiciones son las palabras clave, que serán la herramienta más importante para el posicionamiento en los motores de búsqueda. Entonces, ¿qué es lo más importante para recordar ahora para hacer concluir tanto periodismos como el SEO? Yo a mí me gustaría hacer como una metáfora. Ahora mismo el SEO lo que es, es como un kiosco, el anterior kiosco, o sea, los antiguos kioscos. Los periódicos, o sea, según la posición de cada periódico, más cerca de la caja o no, el lector lo compraba o no. Entonces, en este caso, lo que tenemos que conseguir con el SEO en el periodismo es que muchas personas nos lean. Ahora mismo no es un kiosco, lo que estamos es en un mar de información y tenemos que resaltar nuestra información usando diversas técnicas a través del contenido. Entonces, por lo tanto, este nuevo periodista, lo que tiene que hacer, este nuevo prototipo de periodista, lo que tiene que hacer es jugar mucho con las keywords. No significa que tenemos que escribir mal. Al contrario, tenemos que escribir muy bien, pero además usando las técnicas de posicionamiento. Porque nosotros escribimos para que nos lean. Entonces, tenemos que seguir unas pautas para que nuestro contenido, que además ya es bueno periodísticamente, nos encuentren a través de los motores de búsqueda. Yo considero que es muy importante que el nuevo periodista digital sea independiente, que no pertenezca, bueno, obviamente sí puede pertenecer a algún medio, pero sobre todo nos tenemos que vender como una figura profesional, independiente, construidnos un perfil profesional online y para mí este es el futuro de los periodistas. Pasamos al segundo blog. Ya os había dicho que la parte del periodismo era bastante rápida. Pasamos a la parte más importante, la que a mí también más me gusta. Entonces, escribir para internet. Como os decía antes, el contenido es el rey. Y estos son los motivos por qué el contenido es el rey. Porque el contenido genera imagen de marca o branding. Porque llega un nuevo público de lectores. Porque atrae enlaces de calidad a nuestro sitio web de forma natural. Porque atrae enlaces sociales y contribuye a construir comunidad alrededor de nuestra marca. Y en algunos casos, si el contenido es comercial, genera leads. O sea, podemos atraer a través de nuestro content marketing, a través de nuestros contenidos, atraeríamos gente a nuestro sitio web y, por lo tanto, a nuestros productos. Por lo que no solo los contenidos optimizados se pueden aplicar en el periodismo, sino que también se puede extender a todo tipo de contenidos. Gracias. Gracias. Gracias.